hoy en esta mañana empieza dándole gracia al señor al dios todopoderoso por un día más de vida que te ha regalado démosle gracia al dios del cielo al abba padre porque él ha sido bueno él ha sido fiel ella es maravilloso y nunca llega tarde él siempre llegue en el mejor momento cuando nosotros menos lo esperamos cuando nosotros menos lo pensamos el dios abba padre él siempre estás ahí él siempre estás ahí en medio de todo de todos nuestros planes de nuestros caminos empecemos el día dándole gracias a dios empecemos el día dándole gracias al dios onipotente al dios creador de los cielos y la tierra démosle gracias al abba padre por un día más de vida que no ha permitido ver ella es todopoderoso ella es clemente ella es misericordioso ella es bondadoso él siempre llega el mejor momento cuando nosotros no pensamos con con la bondad del dios abba padre hoy empiezas el día dándole gracias a dios empiezas el día pidiéndole al dios todo poderoso que te bendiga que te guarde que te ampare el dios del cielo ella es tu ayudador ella es tu amigo ella es tu fiel amigo ella es en el cual usted debe de confiar debe aprender a poner tu confianza en cristo jesús y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al Dios Todopoderoso, al Abba Padre, a Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos empieza el día dándole gloria y honra. Al que gloria y honra merece. A Él sea la pletecía. A Él sea la majestad. A Él sea el imperio. A Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Aleluya. Empieza el día dándole gloria al Dios Todopoderoso. Démosle gracias al Señor. Porque Él nos ha permitido ver un día más en esta hora. Nosotros le damos gracias al Abba Padre. Porque a Él se le ha placido. Que tengamos un nuevo amanecer. A Él se le ha placido. De que hoy, en esta mañana. Usted y yo estemos viendo su gracia. Estemos viendo un despertar. Allá donde tú te encuentras. Levanta tus manos. Y únete conmigo. En este instante. Démosle gracias al Abba Padre. Por un día nuevo que nos ha regalado. Por un día más que nos ha entregado. Vamos, comparte con alguien esta transmisión. Y démosle junto gloria y honra. A quien gloria y honra merece. Empiezas el día. En esta mañana. Dándole gloria y honra. Al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. A Él sea la pleitesía. A Él sea la majestad. A Él sea la alabanza. Por los siglos de los siglos. Que es lindo este vental. Alabando y glorificando. Y ensalzando el nombre. Del Dios Onipotente. A Él sea toda pleitesía. A Él sea toda alabanza. Por los siglos de los siglos. Adoremos juntos al Señor. Démosle gloria y honra. Al Dios Onipotente. Hoy quiero decirte. Que le doy gracias al Dios. Todo poderoso. Por todas las cosas lindas. Que Él permite en tu vida. En tu vida ocurrirá. Todo lo que Dios. Le ha placido que suceda. No pasará nada sin que sea el Abba Padre. Permitiendo que en tu vida. El plan y el propósito de Dios. Se desarrolla. Así es que pon tu confianza. Tu certeza. Y aún. Que haya una convicción. De un Dios que cambia. De un Dios que liberta. De un Dios que transforma. De un Dios que nunca llega a ti. Que siempre llegue en el mejor momento. Cuando tú no me lo esperas. Dios siempre aparece. Cuando tú no me lo esperas. El Abba Padre se te muestra. Y cuando el Abba Padre se te muestra. Porque quiere que alguien le conozca. Porque quiere que alguien le conozca. Porque quiere que alguien le den lo misterio del Abba Padre. Es algo lindo, maravilloso. Cuando nosotros podemos ver. Que la presencia del Dios del cielo. Se manifiesta en nuestra vida. Es algo lindo. Cuando usted y yo. Podemos buscar. La presencia del Eterno. Busquemos día tras día. La presencia del Dios colipotente. Busquemos día tras día. La presencia del Dios del cielo. El Dios del cielo se quiere. Revelar. A una vida. A un hombre. A una mujer. A alguien que le crezca Dios. Alguien que sabe. Que fue llamado para estos tiempos. Donde quiera que Dios esté. Ahí Dios quiere manifestarse. Porque Dios está en el corazón. De un hombre. De una mujer. De alguien que sabe. Que fue llamado para estos tiempos. Levántate. Levántate y resplandece. Porque hoy. Ha venido su luz. Y su gloria. Ha nacido. Sobre ti. Donde quieras que tú estés. Donde quieras que tú te encuentres. Donde quiera. Que usted vaya. Hoy quiero decirte de parte del Abba Padre. Que busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hoy quiero decirte de parte de Dios. Que busque día tras día. Las cosas de arriba. Las cosas espirituales. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y verás su gloria. Verás la manifestación del Abba Padre. Se ha de manifestar. Por ende. Este es el momento. Este es el día. En el cual. Usted debe empezar un nuevo día. Dándole gloria y honra. A quien gloria y honra merece. No desperdicies tu tiempo. En esta mañana yo te invito. Que empiece a darle gracia al Dios Onipotente. Que empiece a darle gracia al Abba Padre. Porque Él te ha permitido ver un nuevo amanecer. Estamos en esta hora, en este lugar. Para decirte que busque la presencia del Dios Onipotente. Que busque la presencia del Abba Padre. El Abba Padre quiere hacer cosas extraordinarias. Con hombres y mujeres. Que están dispuestos a pagarle el precio. Dios quiere hacer cosas lindas. Con personas que saben. Que fueron llamados para este tiempo. Dios te ha llamado para este tiempo. Para que te levante. Para que vuelva de nuevo a caminar. En integridad. Delante de su presencia. Vuelve de nuevo a serle fiel al Dios Onipotente. Vuelve de nuevo a levantarte. Vuelve de nuevo a levantar tus miradas. Y vuelve de nuevo a conectarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa en qué lugar tú te encuentres. No importa en qué lugar tú te encuentres. No importa en qué nación tú te encuentres. Donde quiera que tú estés. Levanta tus manos. Y démosle gloria y honra a quien gloria y honra merece. De donde nace el sol. Allá mismo. Allá mismo donde tú te encuentras. Levanta tus manos y déle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la alabanza. A Él sea la pleitesía. A Él sea toda la gloria. En esta hora quiero decirte que empiece tu día dándole gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Dios quiere manifestarse en la vida de un hombre. En la vida de una mujer. El Padre se quiere manifestar en alguien que esté dispuesto a provocar que su gloria sea notoria. Dios quiere derramar su fuego, su poder, su autoridad, su señorío. Dios anda buscando un hombre, una mujer. Que le conozcas, que le busques a Él. Levántate y resplandece. La Biblia establece en el libro de Isaías 61. Dice. Levántate y resplandece. Porque hoy ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hoy en este nuevo amanecer. Hoy en este nuevo día. Venimos dándole gloria y honra y alabanza. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la alabanza. A Él sea toda la majestad. Hoy vengo a decirte de parte del Dios Onipotente. Empieza tu día dándole gloria y honra al Dios Todopoderoso. Dios quiere mostrar su gloria en hombres y mujeres. Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere mostrar su señorío. Dios quiere mostrar, aleluya, que su gloria, su gloria todavía está manifiesta. Hay una manifestación que ha de manifestarse. Pero ¿cuáles serán los que van a ver la manifestación postrera? ¿Cuáles son los que van a ver algo extraordinario sucediendo? Son aquellos hombres y mujeres que le entreguen su vida al Dios Abba Padre. Son aquellas mujeres que saben que fueron llamadas, fueron llamadas para estos tiempos. Hombres y mujeres que saben que el plan y el propósito de Dios todavía está vigente. El plan y el propósito de Dios todavía está vigente en tu vida. El plan y el propósito de Dios todavía está vigente en tu vida. Así es que yo te solto en esta hora. Que donde quiera que tú estés, que te levante y empiece a creerle al Dios Onipotente. Al Dios Abba Padre. El Abba Padre quiere levantar una generación, una generación que sabe que fue llamada, fue marcada. Y tiende, por ende, a que la presencia del Rey de Reyes todavía está ahí. El Dios del Cielo quiere manifestar su gloria en hombres y mujeres. Hombres y mujeres que saben que fueron llamados en este tiempo para cosas lindas, para cosas extraordinarias. Dios quiere que alguien se levante. Si en esta mañana te sientes cansado, te sientes agobiado. Y estás pasando por duras pruebas, estás pasando por duros momentos, momentos difíciles, momentos depresivos. No importa por lo que tú estás atravesando. Hoy vengo a decirte, depósitate en la mano del Rey. Depósitate en la mano del Abba Padre. Y cuando te deposites en la mano del Dios Onipotente, entonces Rey de Reyes, Él te guardará. Él peleará por ti. El brazo de Jehová todavía no se ha cortado para salvar. Pero nuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es el pecado que no has alejado de la presencia del Dios Onipotente. Hoy vengo diciéndote que empieces el día. Hoy estamos cumpliendo años y estamos iniciando el día dándole gracia al Señor por un año más. Dándole gracias al Abba Padre por lo que Él nos ha permitido, por lo que Él nos ha regalado. Él nos ha regalado un día más. ¿Y por qué no adorarle? ¿Y por qué no bendecirle? ¿Y por qué no ensalzar su nombre si Él nos ha regalado un día más? Hoy yo le doy gracias al Abba Padre porque me ha permitido ver un año más. Ver un día más. Cumplí un año más de vida. Y hoy yo lo celebro desde la montaña. Dándole gloria y honra al Rey que vive. Hoy estamos en el fin del mundo. Contando la maravilla y adorando y glorificando. Estamos en la montaña más alta de República Dominicana. Y estamos dándole gloria y honra al Rey de gloria. Al Rey que vive. Al Dios onipotente. A Él sea la alabanza. A Él sea la pleitesía. Vamos, empieza tu día en esta hora. Dándole gloria y honra. Al Rey de reyes. Al Dios onipotente. Empieza tu día, aleluya. Encomendándote a Dios. Empieza tu día buscando las cosas de arriba. Empieza tu día entregándoles tu vida, tus planes, tus proyectos, tus metas. Al Dios onipotente. Empieza tu día, aleluya. Dándole la pleitesía al Rey de gloria. Porque un día, Él te dio vida. Cuando usted y yo estábamos muertos. En delitos y pecados. Él nos compró. Él nos redimió. Él nos santificó. Él nos dio vida. Juntamente con Él. Por endel. Él dice vení a mí todo aquel que te he trabajado y cargado. Y yo os lo haré descansar. El Señor quiere que usted descanse en Él. El Señor quiere que usted vuelva a conocerle. El Señor quiere que usted vuelva a reencontrarse con Él. El Señor quiere que usted vuelva de nuevo a buscar las cosas de arriba. A buscar las cosas espirituales. Que usted vuelva de nuevo a conectarse con Él. Que usted vuelva de nuevo a estimar con Él. Que usted vuelva de nuevo, aleluya. Hacerle fiel al Abba Padre. Hacerle fiel al Dios onipotente. Hoy estamos aquí, aleluya. Adorando y glorificando el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nosotros entendemos que fuera de Cristo nada somos. Fuera del Dios onipotente nada podemos hacer. Por endel. A Él sea la gloria. A Él sea la alabanza. Levántate y adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es santo. Él es digno. Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda majestad. Él es digno de toda pleitesía. Él es digno, aleluya, por los siglos de los siglos. Donde quieras que tú te encuentres, pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar en tu vida, en tus planes, en tus proyectos. Que sea el Dios del cielo, aleluya. Levantándote con unción, con poder, con autoridad. Oh, Dios de gloria. Padre eterno, Dios mío. Padre, les presentamos en esta hora a los evangelistas, a los pastores, a los misioneros. Padre, les presento, Rey de Gloria, a cada hombre, a cada mujer. Ellos están en sus manos, Dios mío. Padre, declaramos la unción del Santo de Israel, Rey de Gloria. Padre, que se viene manifestando, que se viene moviendo, Dios mío, a favor de cada vida, Dios mío. Padre, declaramos la presencia del Abba Padre. Padre, declaramos la presencia de Cristo, Dios mío. Padre, declaramos la presencia del Espíritu Santo. Padre, que se viene moviendo sobre los evangelistas, sobre los maestros, sobre los apóstoles. Padre, sobre la misionera, sobre los intercesores, Dios mío. Padre, declaramos la presencia del Abba Padre, que se manifiesta, que se mueve, a favor de cada vida, de cada mujer. Padre, declaramos la presencia, Padre, declaramos la cobertura del Santo de Israel, Dios mío. Padre, que se empieza moviendo. Padre, declaramos la presencia del Rey de Gloria. Padre, que empieza a entrar en la presencia de Dios en la casa, en los hogares. Padre, entra a la presencia del Rey de Gloria, entra a la presencia del Rey de Gloria, entre el fuego del Espíritu Santo de Dios. Viene cubriendo cada barrio, cada ciudad, entre Espíritu Santo de Dios. Venga, Dios mío, Padre, desapareciendo, Rey de Gloria. Los quites, las enias, los tumores, Dios mío. Padre, cada vida, cada mujer, Señor de Gloria. Padre, están en sus manos, Dios mío. Padre eterno, Padre mío, Padre bueno. Padre, en esta hora, Dios mío, declaramos la presencia del Rey de Gloria. Padre, que se manifiesta. Padre, se manifiesta, se manifiesta, se manifiesta, se manifiesta la unción del Santo de Israel. Anda, Rey de Gloria, Dios mío, Dios eterno. Padre, que su gloria, Padre, que su unción, Padre, que su poder, Padre, que su señorío. Padre, se manifiesta su gloria, su gloria, su gloria. Padre, que su gloria se manifiesta, Dios mío, Padre, en esta hora, Dios eterno. Padre, derrame, Señor mi Dios, aleluya su unción, su poder, su autoridad. Padre, su señorío, Dios mío, Padre, que su gloria, su gloria, su gloria. Padre, que su gloria se manifieste en medio de su pueblo, Dios mío. Padre, declaramos la presencia del Rey de Reyes, Dios mío. Padre, declaramos la presencia del Espíritu Santo, Dios mío. Padre, que se mueve, Señor Padre, en cada vida, en cada corazón, Dios mío. Padre, declaramos la sangre de Cristo a favor.